Este día hermoso, oh madre cariñosa, yo vengo a saludarte en el amor de mi señor y que las bendiciones que vienen desde el cielo, que llenen de consuelo, es lo que tanto anhelo, oh madre para ti. No pides madrecita así, que yo siempre te amo y que en mis oraciones le pido a mi señor que te dé muchos años, muchos años de vida y que todos los días, y que todos los días le sirvas a Dios. Cuando yo era un niño, tú me acariciabas, y con amor me hablabas por verme sonreír. Ahora que soy hombre, también yo reconozco que no hay amor tan grande, como el de una madre, después de mi señor. No pides madrecita así, que yo siempre te amo y que en mis oraciones le pido a mi señor que te dé muchos años, muchos años de vida y que todos los días, y que todos los días le sirvas a Dios. No pides madrecita así, que yo siempre te amo y que en mis oraciones le pido a mi señor que te dé muchos años, muchos años de vida y que todos los días, y que todos los días le sirvas a Dios. Que en este hermoso amanecer, que ya llegó, venimos a Dios. Porque en este hermoso amanecer, que nos apuntamos con profunda gratitud, porque el señor en tu bondad me concedió otro año de felicidad. Levántate mamá, y vamos a orar, a dar gracias a Dios que te guardó. que en medio de mil luchas Dios le concedió otro año de felicidad. Hoy día de madres yo te canto esta canción, a ti, mamá, que eres todo tu amor, le digo a Dios que te concederé muchos más, y puedas con nosotros morar. Levántate, mamá, y vamos a orar, para denunciar a Dios en el perdón. En medio de mil luchas Dios le concedió otro año de felicidad. Levántate, mamá, y vamos a orar, para denunciar a Dios en el perdón. En medio de mil luchas Dios le concedió otro año de felicidad.